Con estas increíbles imágenes, cuidados los propensos a sufrir el síndrome de Stendhal, la Estación Espacial quiere poner fin a un año intenso. El astronauta alemán Alexander Gers es el protagonista al recopilar su experiencia de seis meses en una misión de la ISS y ofrecernos este deleite visual del campo de la ciencia y la tecnología. Mientras desarrolló sus trabajos dentro de la Estación Espacial, el alemán utilizaba algunos momentos para ir moldeando la creación que tenemos ante nuestros ojos. El resultado es este aclamado timelapse, a través del cual todos aquellos que no hayamos viajado al espacio, la mayoría de los mortales podemos apreciar la belleza tal como la hace Gers. El astronauta combinó 12.500 imágenes tomadas por él durante su misión Blue Dot en la ISS. El corto exhibe lo mejor de la Tierra, ya sea desde auroras boreales, salidas de sol, nubes, estrellas, océanos, relámpagos… un auténtico espectáculo. El apartado exhibe lo mejor de la Tierra, ya sea desde aurora fuese una metros sánchica, la medida de la Tierra, ya sea desde aurora fuese una lum y liger чем plana. El pasado.